Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días. Hoy es sábado 13 de diciembre del año 2022. Esta es la emisión de hoy de nuestro programa Voces del Senado a través de las 64 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Enrique, buenos días. Así es, Rodrigo. Un saludo para usted, para todos los oyentes que nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Vamos con los titulares de los temas que estaremos tratando el día de hoy, Rodrigo. Sí, señor. El Ministerio de Igualdad comienza a ser una realidad, puesto que se le dio debate a esta importante iniciativa que es una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. Otro de los temas importantes esta semana fue el debate en plenaria, el debate de control político al sector salud con presencia de la ministra Carolina Corcho y el superintendente de salud Ulay Beltrán. También el proyecto calidad del aire relativo a la normativa en Colombia, la cual es reactiva y no preventiva, que es el ideal que se busca. También estaremos hablando sobre la erradicación de un proyecto que va a beneficiar a los reclusos en el país. Igualmente tendremos notas sobre la Comisión Sexta, un proyecto que busca impulsar la investigación científica para que Colombia sea autónoma en la producción de medicamentos. En Comisión Quinta nos estaremos enterando de la entrega de información sobre deforestación, pesca industrial en algunas especies y la protección de derechos en salud y el goce de un ambiente sano. Y finalmente la Comisión Cuarta le dio debate a MCALI, donde ha habido irregularidades, especialmente en la contratación por parte de la alcaldía de esa ciudad. Y empezamos Voces del Senado con una información muy importante, un proyecto de ley, Rodrigo y también a todos nuestros oyentes, que es la creación del Ministerio de la Igualdad. Como todos sabemos es una de las promesas del actual presidente Gustavo Petro, pero nuestro compañero Alexander Ariza tiene toda la información. En un extenso debate de las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, fue aprobada la iniciativa que crea el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. La medida con mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional tiene como fin la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales de hombres, mujeres, niños y niñas, comunidades LGTBI y personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, esa cirugía institucional que se va a hacer por parte del Presidente de la República con estas facultades va a fortalecer este Ministerio de la Igualdad con recursos importantes, pero también este Ministerio tiene que asumir la pobreza extrema en Colombia. Me refiero entonces a esas regiones como el Pacífico colombiano, como el Caribe colombiano y las zonas subnormales que están en las grandes capitales serán asumidas desde este Ministerio, donde se van a concentrar todas estas herramientas para efectivamente empezar a superar la pobreza extrema y sacar a casi 10 millones de colombianos que están en la absoluta miseria. La discusión contó con opiniones divididas. Es el caso del senador Carlos Fernando Motoba de Cambio Radical, quien manifestó su desacuerdo con la medida al considerar que las dependencias vinculadas con la nueva cartera tendrían más funciones de las necesarias. Cuatro funciones más. Me pregunto si ya se han asignado a la vicepresidenta estas funciones por medio de un decreto del Presidente de la República, ¿por qué crear ahora toda una estructura, insisto, burocrática, innecesaria, inconveniente? Por su parte, el jefe de la cartera del interior, Alfonso Prada, destacó el respaldo de las comisiones primeras hacia esta iniciativa, que va en cumplimiento con la propuesta de campaña hecha por el actual presidente y su vicepresidenta, pero además se refirió a los recursos que tendrá la nueva cartera. Bueno, lo que nosotros calculamos es que el costo es prácticamente cero. Aquí, como bien se señaló por Luz María Múnera, nos acompañó todo el tiempo la Dirección General del Presupuesto y concluimos que realmente no hay parámetros para definir que esto vale uno, dos o tres billones de pesos. No, porque básicamente lo que creemos nosotros es que se va a nutrir con los presupuestos y seguramente con los los funcionarios de otras entidades que tienen a su cargo las funciones que va a asumir el Ministerio de Igualdad. También quisimos conocer la opinión de las personas respecto a esta iniciativa de ley y esto fue lo que nos contaron. Bueno, nos encontramos con Shirley acá en la Plaza de Bolívar. Shirley, ¿usted qué ha escuchado del Ministerio de la Igualdad? Pues de lo que he escuchado es bastante importante, pienso que es un gran paso. Cómo lo tomen las personas o cómo la sociedad que ahorita está en este momento lo tome, es el cuestionamiento verdadero. ¿Cómo es su nombre? Jesús Marcel Solís. ¿Qué opina de la creación del Ministerio de la Igualdad? Me parece un acierto de parte del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, porque a Colombia le hace falta seguir fortaleciendo el proceso de igualdad. Recomendaciones por parte de un civil sería que el ministerio recoja las voces de las personas más necesitadas, es decir, que sea un ministerio que recoja las necesidades más sentidos de la población y que no sea un ministerio que esté alejado de la realidad que viven muchos. Entonces, la invitación es que el ministerio efectivamente tenga sus bases a partir de las necesidades más sentidas de la población y pueda desarrollar programas, proyectos en beneficio de la comunidad. Y nos encontramos con Diana Gutiérrez. Diana, ¿usted qué piensa del Ministerio de la Igualdad? Bueno, considero que este ministerio, por lo que se quiere crear, es algo muy importante para los territorios, para las personas más vulnerables, para las personas que han sido víctimas de la violencia, los casos de desnutrición en los niños, en la Guajira, por ejemplo, vemos muchos casos. Considero que es muy importante crear este ministerio, siempre y cuando sea realmente para lo que se busca, no para crear más burocracia, sino realmente para que cumpla con esta función de defender a la ciudadanía más vulnerable de nuestro país. Se espera que el proyecto sea discutido en plenaria de Senado y Cámara en los próximos días. Alexander Arisa, Voces del Senado. Uno de los debates más importantes de esta semana se dio en la plenaria del Senado, debate de control político al sector salud, Enrique. La senadora Paloma Valencia dijo que el sistema de salud actual se debe ajustar, pero volver al sistema de salud público sería un grave error. Mientras tanto, el senador Juan Felipe Lemos dice que para él, el hecho de acabar con la CPS no es garantía de una buena prestación del servicio. ¿Sabe qué fue lo que le pasó a las CPS públicas, queridos senadores? Que se la robaron, con todas las letras, se la robaron. Entonces el problema no es de la privatización, el sistema siempre fue mixto, el sistema siempre permitió la convivencia entre lo público y lo privado. Y mire lo que es interesante, hay EPS privadas como Zura, Salud Total, Colsanitas. Y la nueva EPS es una figura mixta. Senador Lemos, cajas de compensación familiar sin ánimo de lucro con el gobierno nacional. Tenemos muchos problemas por resolver, pero esos problemas no se van a resolver eliminando de tajo, de plano, las EPS, porque ellos han querido llevar a la discusión en la opinión pública que el problema de la salud, que la deuda de 17, 16 billones de pesos que se tiene con los hospitales, con las EPS, que los problemas que arrastra el sistema desde hace mucho tiempo son culpa de las EPS. Yo no creo que las EPS sean las responsables, exclusivas, directas de los problemas de la salud. También el senador Antonio Correa, pues dijo que debe haber un sistema de salud que beneficie a los colombianos más necesitados. La mejor manera de avanzar es construir sobre lo construido. Y que existan unas verdaderas expectativas de mejoramiento y de apartarse de todos esos vicios que en el pasado le hicieron mucho daño al modelo asegurado. ¿Quiere que la salud sea privada o sea pública? Que sea de los más pobres en garantía de la calidad. La senadora Aida Quilcue reclama mayor equidad en la prestación de servicios, especialmente que haya más inclusión de la población indígena. Bueno, nuestra posición es que la ley 100 fue creada para el negocio de la salud, no para atender la salud como un derecho fundamental. De tal manera que los pueblos indígenas hemos venido desde hace mucho rato hablando de la transición de un sistema de salud propio intercultural y en el país debería haber una transición porque los intermediarios primero se quedaron atendiendo la enfermedad y no en la prevención. Y en ese momento hay que prevenir para que la gente no se enferme. Y los enfermos pues están en el paseo de la muerte. Otra de las intervenciones en este debate la realizó el superintendente de salud, Ulai Beltrán, quien afirmó que su cartera vigilará los recursos de la salud, independientemente si los maneja un ente público o un ente privado. Lo importante es la salud de los colombianos. En el control fiscal y de parte de la superintendencia existe ese concepto claramente definido que los recursos, independiente del actor que los opere, sean públicos o privados, siguen siendo públicos y como tal deben cumplir con lo que ha sido definido en el ordenamiento jurídico que es garantizar la atención en salud y la seguridad social de la población afiliada. Los recursos son públicos, los dueños del sistema son los usuarios, las administradoras deben honrar la confianza que los usuarios han depositado en ellos para que se les garantice el derecho a la salud y se les haga una adecuada prestación de los servicios con los recursos públicos que administran. Están escuchando Voces del Senado. Continuando con el acontecer legislativo esta semana aquí en Voces del Senado, tenemos que hablar de un proyecto que vela por la calidad del aire, donde se evidenció que la normativa en Colombia es reactiva y no preventiva, y el ideal es llegar a esa parte, que no tengamos que estar sanando los males de una mala regulación, de una mala normativa, como parece ser la que tenemos en nuestro país. Enrique Castañeda tiene más detalles. En la Comisión Séptima se aprobó el proyecto de ley que busca proteger el derecho a la salud, ajustando la regulación mínima sobre la calidad del aire en lo relacionado al material particulado, como es el ozono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. La ponente Marta Peralta dijo que el Ministerio de Medio Ambiente será el encargado de medir la calidad del aire y así prevenir enfermedades e infecciones respiratorias, también como el cáncer, accidentes cerebrovasculares y diabetes, entre otras. La norma colombiana actualmente actúa ya es cuando ya está la contaminación y no lo hace de manera ni preventiva ni progresiva. En esta ocasión está este proyecto de ley que pasó ya con ponencia positiva hoy en la Comisión Séptima, lo que buscamos es prevenir que estos gases de efecto invernadero no lleguen a contagiar de manera impactante la salud de los colombianos. Esto es una reglamentación progresiva hasta lograr que toda la población colombiana pueda tener todo el cuidado y pueda tener garantizada y acceso a la información de, por ejemplo, Cerrejón produjo 23.4 millones de toneladas en el 2021, pero nadie supo cuánta contaminación esto produce, cuántas enfermedades pulmonares, cuántas enfermedades que realmente no se alcanzan a ver a la simple vista porque el polvillo de lo que produce el carbón, pero también así otras enfermedades y otras sustancias que no se logran percibir sino ya cuando el ser humano está totalmente afectado en su salud. Senadora, ¿cuáles serían estos canales para que la gente conociera cómo funcionaría o qué es lo que se está emitiendo? Bueno, le hemos pedido mucho al Ministerio de Educación y a otros institutos que nos ayuden en la formación y con paneles, con foros, sobre este tipo de proyectos de ley y que la contaminación al aire, la contaminación al medio ambiente existe, pero cómo se puede empezar a controlar y cómo podemos nosotros también limitarle a las empresas cuáles serían ese tipo de compensaciones. La senadora afirmó que la normatividad colombiana en tema ambiental es reactiva, actúa solo cuando hay contaminación ambiental. Con este proyecto se pretende que sea preventiva. Además, indicó que se deben controlar la emisión de gases de efecto invernadero por parte de las empresas carboníferas del país, ya que éstas no miden la cantidad de gases contaminantes que emiten, afectando a los pobladores de la región donde funcionan. Enrique Castañeda, Voces del Senado. En Secretaría General, el senador Gustavo Moreno radicó un proyecto de ley con el que busca ayudar en la resocialización de los reclusos de las diferentes cárceles. Este es un proyecto de un gran impacto social, que busca precisamente eso, la resocialización del recluso, haciéndolo muy productivo y que al final de su condena tenga ahorros. También cuenta para la reducción de penas. Hoy las cárceles en el país se han convertido en un centro de delincuencia, en un tema de corrupción, un foco de corrupción. Por ende, las cárceles se crean en cualquier parte del mundo es para que se resocialicen las personas que no pueden vivir en una sociedad. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Las cárceles no están llevando su principal rol, que es la resocialización. Hoy, un privado de la libertad le vale al Estado cerca de 2 millones a 3 millones de pesos. ¿Qué queremos? Que las cárceles se vuelvan centros productivos, industrias penitenciarias como la hay en otras partes del mundo, donde ellos puedan producir, donde ellos puedan trabajar, y que las cárceles en Colombia se vuelvan centros autosostenibles, que hoy es una carga para los ciudadanos y para el Estado colombiano. Por eso radicamos un proyecto que se llama Cárceles Productivas. Esto permite que los empresarios tengan una reducción en materia de impuestos, los que inviertan en una cárcel, que lleven maquinaria, que lleven su producción y que estos privados de la libertad puedan trabajar al interior. Hoy las cárceles están exentas de IVA. Lo que se produzca, un jean, una camisa, se fabrica, va a estar exenta de IVA. Dos, el tema de la renta que hoy pagan las empresas de este país, tengan unas extensiones y unas reducciones si invierten en una cárcel de llevar su maquinaria. Toda maquinaria que lleven los empresarios a un interior de una cárcel va a tener un descuento del 20%, que esto va a permitir atractiva a los empresarios en Colombia y que inviertan en las cárceles para tener a estas personas resocializándose, trabajando y ocupadas, y no delinquiendo desde un centro carcelario. Senador, el trabajo que realicen las personas que se están resocializando, ¿tendría alguna rebaja? Sí, va a tener la reducción hoy en rebajas, en penas. Hoy hay una ley donde ellos tienen por cada hora trabajada una reducción en sus días de condena. Pero, ¿qué pasa? Hoy no hay maquinaria, hoy no hay nada que ellos puedan hacer al interior de los centros carcelarios. Incluso se pelean por ir a hacer una actividad. Esto va a permitir que estas personas puedan reducir sus penas, se resocialicen, trabajen y también tengan un pequeño ingreso, porque muchos de ellos eran cabezas de familia, madres cabezas de familia o padres cabezas de familia y que hoy dependían los hogares afuera de estos ingresos. ¿Las familias tendrían un beneficio de lo que ellos trabajen? Tendrían un ahorro. Lo que nosotros queremos es si van a pagar una condena de 10, 12 años, se les va a hacer un ahorro programado, un salario, no se les va a entregar. Cuando salgan, ellos van a tener, para una microempresa o por un tema de vivienda, un ahorro programado que va a ser controlado por el Estado. Senador, ¿qué tipo de actividades realizarían las personas privadas de la libertad? Le he pedido al presidente de la República que en esa reforma agraria que va a hacer de sacar adelante y comprar 3 millones de hectáreas de tierras, unas hectáreas de tierras sean destinadas para el tema carcelario y penitenciario para unas colonias agrícolas, donde ellos puedan trabajar en ganadería, cacao, café, puedan trabajar en el tema de piscicultura, como lo tiene hoy la colonia agrícola de Acacias Meta, que es un modelo de cárcel en Colombia. La idea es que ese modelo y ese piloto se ha replicado en los 32 departamentos de este país, dependiendo de la economía y del enfoque económico que tenga el territorio donde se va a hacer en la colonia agrícola. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. En la Comisión Quinta esta semana pasaron a segundo debate tres proyectos de ley. El primero, optimizar la entrega de la información sobre deforestación y lo que tiene que ver con la degradación de bosques en el país. También hubo un proyecto por medio del cual se prohíbe la pesca industrial, artesanal y deportiva de peces denominados cartilaginosos y también el aleteo. Y el tercer proyecto que se aprobó en la Comisión establece la protección de los derechos de salud y también la oportunidad de gozar de un ambiente sano. El informe lo presenta NatWall. Buenos días, compañeros. En la Comisión Quinta del Senado pasaron a segundo debate tres proyectos de ley. El primero tiene como fin optimizar la entrega de la información sobre la deforestación y la degradación de bosques en el país. La senadora Esmeralda Hernández dijo. Primero, establecer que haya una frecuencia, es decir, que haya una periodicidad en el plazo de entrega de los índices de deforestación y plantea que se hagan de manera trimestral y anual y que cada informe deberá ser entregado o presentado dentro de los siguientes 60 días calendarios al periodo que se está analizando, es decir, tres meses y tendrán dos meses posteriores para entregar la información. Asimismo, se aprobó la iniciativa que prohíbe la pesca industrial, artesanal y deportiva de peces cartilaginosos y el aleteo. Los peces cartilaginosos son tiburones, las mantas, rayas marinas y quimeras. Y el aleteo es una práctica que consiste en capturar a un gran número de tiburones, cortar sus aletas dorsales y laterales para luego arrojarlos al mar. Así lo explica la senadora Andrea Padilla. Según el decreto 1124 del 2013, que es el Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Especies a las que se refiere el proyecto de ley, estas especies estarían en situación de vulnerabilidad entre alta y muy alta según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tan es así que están incluidas en el apéndice segundo del CITES. Por otro lado, el tercer proyecto que se aprobó en la comisión establece la protección de los derechos de salud y al goce de un ambiente sano, generando medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares contaminantes provenientes de la gasolina. Esto dijo también la senadora Andrea Padilla. Según el decreto 1124 del 2013, que es el Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Especies a las que se refiere el proyecto de ley, estas especies estarían en situación de vulnerabilidad entre alta y muy alta según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Al finalizar, el senador Marcos Daniel Pineda afirmó que este es un proyecto de ley que busca mejorar la calidad de la gasolina, transformando los estándares, disminuyendo los componentes de azufre que tiene hoy este combustible, que es el máximo contaminante del aire en estos momentos, optimizando el medio ambiente y la salud de los colombianos. Nathalie Sánchez Gual, Voces del Senado. Y en la Comisión Sexta se aprobó la Política Nacional de Investigación para la Producción Farmacéutica en el país. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia desarrolle sus propias patentes y no depender de las grandes multinacionales farmacéuticas. Pero la información la tiene nuestra compañera Diana Marcela Morales. Buenos días. En la Comisión Sexta del Senado de la República se llevó a cabo la discusión del Proyecto de Ley 092 de 2022, el cual establece las pautas de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico y Producción de la Industria Farmacéutica para la Autonomía Colombiana. Este proyecto pretende que los pacientes en Colombia que no reciben los medicamentos que les son prescritos por su médico puedan tener una mejor atención, calidad de vida y acceso oportuno. El ponente Pedro Hernando Flores, del Pacto Histórico, manifestó su inmensa preocupación por el desabastecimiento y escasez de medicamentos, falta de oportunidades e incentivos para el talento humano farmacéutico. Bueno, el objetivo es sentar las bases de la política pública para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la producción de la industria farmacéutica nacional con el propósito de acercar nuestro país a la tan anhelada autonomía sanitaria. Este país nos va a ser seguros, nos va a poder brindar la posibilidad de garantizarle a los colombianos y colombianas un goce pleno del derecho a la salud y el acceso oportuno y eficiente a medicamentos eficaces y seguros de manera permanente. Otro de los proyectos de ley que se discutió en la Comisión Sexta del Senado fue el 377 de 2022, que garantiza el buen funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística, al igual que las academias de enseñanza y prevención de la siniestralidad vial. La ponente de este proyecto, la senadora Ana María Castañeda de Cambio Radical, indicó en qué consiste esta iniciativa. De este importante proyecto, donde se busca reglamentar la actividad de los organismos de apoyo al tránsito, garantizar el buen funcionamiento de los centros de enseñanza automovilística y también mecanismos de prevención y amparo de la siniestralidad vial. El objeto principal, como les decía, es establecer una serie de prerrogativas para el desarrollo de la actividad de los organismos de apoyo al tránsito, en especial de los CDA. Diana Morales, Voces del Senado. La Comisión Cuarta desarrolló un debate de control político a la empresa de servicios públicos de Cali, en Cali, debido a las irregularidades que se han presentado en ese ente, sobre todo cuando se trata de contratación por parte de la Alcaldía de la Sultana del Valle. Nuestra periodista, Elfie Galeano, tiene toda la información. Aquí se presenta un detrimento irreparable para el Estado colombiano que podría acercarse a 216 mil millones de pesos con unas empresas de papel que reciben el contrato y que luego lo ceden a otra empresa. Contratos hechos a la medida de estas, en contra de las clases populares de la capital del Valle del Cauca. Así fue la denuncia que hizo el senador Wilson Arias de la coalición Pacto Histórico en debate de control político al interior de la Comisión Cuarta. Sobre los medidores, no sé qué, ahí antes estaban. Las famosas sillas esas por las que todo mundo lloró. Pues sigan llorando más porque mire, los medidores, ¿cuántos? 100 mil. Los precios que dice la CRE. Como yo no sé, estas presentaciones las hacemos a veces para torturarnos la mirada. Entonces les digo que la primera habla de 370 mil, la otra habla de 330 mil, ¿de acuerdo? De los medidores que dice la CRE. Ah, sí, ahí ya va, está. Son previsiones realizadas en documentos de la CRE altamente especializada. La citación y convocatoria fue para el alcalde de la ciudad de Cali, la ministra de Minas y Energía, el presidente de Ecopetrol, Contralor General de la República, Procurador General de la Nación y el director de Planación Nacional. Estos fueron invitados para que se pronunciaran sobre la transición energética, la participación de en Cali y las empresas de servicios públicos a nivel nacional. Así fue la intervención de la senadora Aida Abella. ¿Por qué las zonas petroleras, cuando uno entra a la petrolera, por ejemplo, ahí en el Meta, cuando uno entra ahí a la zona petrolera en Cumaral, se encuentra casi que una cancha de golf. Eso es buenísimo, ¿no? Entra uno y eso es como una cosa alucinante. Pero cuando sale a Cumaral, ya ahí en la troncal, pues no hay carreteras. Es dramático. Como el Meta, el primer productor de petróleo en Colombia, si no me equivoco, pues realmente tienen atraso inmenso en vidas. Lo único que hacemos es darle la plata al doctor Sarmiento Ángelo, pero yo creo que ya en este gobierno el pobre ya no va a tener con qué desayunar. Se acordó por parte de los senadores presentes que el debate quedará abierto hasta tanto el alcalde Jorge Iván Ospina de Cali haga presencia para responder los interrogantes que aquí se presentaron. Elfiga Leano Villera, Voces del Senado. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Bueno, y hasta aquí esta emisión de Voces del Senado bajo la dirección de Maritza Larrota Bernal, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, con la participación de Elf y del Rosario Galeano, Rodrigo Meléndez, Nat Wall, Diana Morales, la producción de César Alexander Ariza y quien les habla, Edgar Enrique Castañeda. Muchas gracias y los esperamos mañana domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional de Colombia. ¡Feliz sábado! Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín Enrique Febre, Irlanda Aérea